¿Has comprado algo muy caro porque te dicen que mañana aumentará de precio o porque se acabará? Si es así, has sido otra víctima de la especulación. El especulador es un comerciante que juega con los precios y con el mínimo esfuerzo obtiene ganancias cuantiosas basándose en variaciones futuras de los precios convirtiéndose en un pirata de la economía que viola las leyes y abusa de los usuarios y consumidores. Los especuladores compran un bien, digamos alimentos, lo esconden o acaparan y al crearse una situación de escasez salen a venderlo a un precio mucho mayor. También se produce especulación cuando una empresa solicita divisas al precio oficial. Pero en vez de usarlas para la actividad productiva, importar o exportar, se dedica a venderlas en el mercado ilegal para obtener ganancias millonarias. Los ataques especulativos contra nuestra moneda han facilitado la fuga de miles de millones de dólares del patrimonio nacional, que han ido a engordar los bolsillos de las mafias dentro y fuera de nuestro país. Esto causa deterioro del poder adquisitivo de los ciudadanos, incremento de la inflación y un ambiente de incertidumbre que destruye la vida económica y social del país. Toma conciencia. No seas parte de este círculo vicioso. ¡Denuncia al especulador!